A esta hora llega Ricardo Jaglione pensando en voz alta. Te escuchamos Ricardo, mantenemos de fondo muy suavemente esta hermosa cortina musical. Un amigo Miguel se acercó para dejarme su saludo y felicitaciones por mi libro. Me comentó que él quisiera hacer lo mismo, que tiene mucho escrito sobre una novela de suspenso y que es un sueño imposible. Yo solo le estreché la mano y lo felicité por su libro. Pero me dijo, no lo he editado todavía. Lo volví a felicitar Miguel porque, ¿sabes qué? Tenía un sueño. Y seguramente los sueños en algún momento se logran. En sueño es la palabra específica que describe el proceso de soñar. Soñar suele utilizarse solamente en esa terminología. Los sueños son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos, sensaciones, experiencias de todo ser humano que se relacionan con la realidad. La psicología dice que los sueños son estímulos esencialmente anímicos, que representan manifestaciones psíquicas. Durante la vigilia hayan estas manifestaciones. Tratar de impedir, volar, desplegarse libremente. Soñar es un proceso mental involuntario en el que se produce una reelaboración de la información almacenada en nuestras memorias. Generalmente se relacionan con experiencias vividas por quien sueña y por ciertos anhelos que están detrás de los sueños. Pero soñar, Miguel, no es solo aquello que podemos hacer dormidos. Los seres humanos soñamos en cada mirada, en cada inquietud, en cada propuesta de la vida, con cada encuentro y en cada abrazo. Soñamos porque es un combustible necesario para abrir los ojos y tratar de hacer realidad el nuevo sueño junto al nuevo día. Soñamos por lo que hicimos y soñamos por lo que haremos. Te cuento, Miguel, que un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al cordón de las cumbres que rodeaban al pueblo. Muy cerca del camino se encontraba un cascarudo anciano. ¿Hacia dónde te diriges? le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó, tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de aquella sierra yo miraba todo el valle. Me encantó lo que vi. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendido, el cascarudo dijo, mientras su amigo se alejaba, Debe estar loco. ¿Cómo podrá llegar hasta aquel lugar una simple oruga? Una piedra será una montaña para él, un pequeño charco será un mar. Pero la oruga ya se había alejado unos centímetros y no lo escuchó. Todos los pequeños seres del campo se juntaron para aconsejarle desistir de su sueño. No lo logrará jamás, le dijeron. La oruga ya agotada, sin fuerzas y a punto de morir, Decidió detenerse y construir un lugar donde descansar. Fue lo último que hizo y allí se quedó, estático. Todos los animales del valle se acercaron a mirar sus restos. Había construido una tumba a la insensatez, pensaron. Allí estaba Duro, en un refugio, digno de uno que murió por querer realizar un sueño irrealizable. En esa semana, en una mañana donde el sol se derramaba en trigales, todos los animales que pasaban por el lugar quedaron atónitos. Aquella tumba comenzó a quebrarse y con asombro aparecieron unos ojos y una antena que no podía ser de la oruga que creían muerta. Poco a poco, para darles tiempo a reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas arcoiris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos. Era una mariposa. No hubo nada que decir. Todos sabían lo que harían. Se iría volando hasta el gran cordón de sierras y realizaría su sueño. El sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir. Todos, indudablemente, se habían equivocado. Dios y la vida no nos hubiera dado la posibilidad de soñar si no nos hubiese dado la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños. Si tienes un sueño, vive con él, intenta alcanzarlo por la vida y ello, si te das cuenta, sabrás que podrás. Si no puedes, es posible que debas hacer algún cambio, pero igualmente podrás lograrlo. Siempre hay nuevos sueños, Miguel, y más cuando nos esforzamos y los pensamos en vosanto. Firmado Ricardo Escagleón. Excelente. Me encantó, Ricardo. Muchas gracias.